Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Pedro Aquino habló de sus objetivos con Santos Laguna en la Liga MX. Luego de un par de temporada con Club América, el volante peruano Pedro Aquino apostó por cambiar de aires en esta apertura 2023. Eso sí, continuará en la siempre competitiva Liga MX aunque ahora defenderá la camiseta del Santos Laguna. Precisamente, en un diálogo con el diario El Comercio, el jugador de la selección peruana reveló que espera volver a retomar su ritmo de competencia siendo titular y coronar su campaña con el título nacional en tierras aztecas. Espero jugar todos los partidos, salir campeón. Es lo que me ayudaría para seguir creciendo. Conozco el fútbol mexicano, sé que todo equipo es diferente y cada partido es distinto, pero debo adaptarme rápido. Vengo de jugar en América, altura y frío. Ahora llego a una ciudad con clima caluroso y hay que saber dosificar cada entrenamiento o partido, señaló. Aquino pasó por varios equipos de México como Lobos Guap, Club León, por supuesto. Ahora último las Águilas del América Razón por la cual podría ver a Santos Laguna como una gran opción para sumar minutos y darle alegría a los hinchas del club. Creo que todos los equipos en los que estuve me han ido de la mejor manera. Además, trato de ser el mismo jugador siempre, el aguerrido, el que quiere lograr cosas y ganar títulos. Estar en Santos me ayudará a ser el Pedro Aquino de siempre, el que se levanta todos los días con el objetivo de conseguir objetivos, sostuvo el mediocampista. Por otro lado, Juan Brunetta trollea a Gibran Lajud durante la pretemporada. El equipo de Santos Laguna ha cerrado con su etapa de pretemporada con un empate ante el CF Correcaminos de la Liga de Expansión MX previo a su debut en el torneo Apertura 2023 de la Liga MX ante los Gallos Blancos de Querétaro. Durante el entrenamiento previo al último juego amistoso, el medio ofensivo Juan Brunetta provocó el enojo de su compañero Gibran Lajud al realizar gestos durante el cobro de penales en la práctica de los guerreros. En las redes sociales oficiales, el equipo de Santos Laguna compartió el momento en que el ofensivo argentino hizo un remate a Lopanenca ante las risas de los presentes, derivando en la molestia del portero mexicano. Spoillar. Si la picó y a correr pretemporada guerrera, escribieron. Cabe destacar que el equipo de Santos Laguna cerró su pretemporada con victorias ante Mazatlán FC, solos de Tijuana, Dorados de Sinaloa y con un empate en contra de CF Correcaminos rumbo al torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Finalmente, así se encuentra el futuro de Omar Campos. El América es el favorito para ficharle. Con la llegada de Andrea Ardin al banquillo, se ha iniciado una nueva era dentro del Club América. Ahora mismo el técnico de Brasil deberá trabajar a marchas forzadas para poder implantar su estilo de juego dentro del cuadro del nido de Coapa. Por su parte, la directiva deberá moverse de forma más eficaz dentro del mercado para cerrar los fichajes que planean institucionalmente y los pedidos directos del técnico, pues a nueve días de que inicie el torneo, las águilas han hecho un pésimo mercado. Una de las zonas del campo donde la directiva indica que se requiere renovación es en el lateral por izquierda. Salvador Reyes no ha explotado como se esperaba cuando han pagado una millonada por él. Y por su parte, Luis Fuentes siempre ha resuelto, pero está en una etapa de total veteranía y es algo que no gusta dentro de Coapa. Por ende, los capitalinos han sondeado la posible llegada de Omar Campos, misma que está en sus manos. El interés de Europa por el mexicano de 20 años no ha llegado a más, es decir, América es al día de hoy el único y el club favorito para cerrar su firma. Todo depende del tema del dinero. Los capitalinos presentaron una segunda oferta de 7 millones de dólares por el zurdo que fue rechazada por Santos, pues los de Torreón quieren 9 millones y los de Coapa analizan cumplir con dicho precio. Al final, el fichaje está sobre la mesa servido y depende únicamente del cuadro del nido.